Soy Cecilia Scalici, estoy presentando en la edad de las promesas mi último libro. Soy licenciada en arte, formada en Córdoba, en mi ciudad natal, en Buenos Aires y en Berlín. Y bueno, en lo personal soy además de escritora, crítica de música del diario La Nación, mamá de cuatro niños, que es mi mayor orgullo. Y bueno, estoy aquí en Córdoba muy contenta de regresar a mi ciudad para compartir con ustedes un espacio de libros. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Estamos en la Academia Arguello con alumnos del último año de secundario para compartir un espacio de música y de literatura. Nos acompaña hoy Cecilia Scalici, ella es crítica de música en el diario La Nación, pero sobre todo una mujer apasionada. Una mujer apasionada que sintetizó en algo que después la vamos a preguntar, dice, su pasión es unir las palabras y la música. Escribió en el año 2012 de padre a hija cartas de Alberto Ginastera a su hija Georgina. En la actualidad ha publicado en la edad de las promesas, donde da a conocer la infancia de tres grandes músicos. Bienvenidos a Marta Argerich, Daniel Barenboim y Bruno Gelber. Bienvenida a este espacio, a tu Córdoba natal. Gracias Tamara por la invitación y por este espacio de difusión. Qué importante es el tema de transmitir tu pasión, como vos lo decís, en la música y las palabras. ¿Qué significa eso para vos? Creo que en mí lo podría resumir a esto como una vocación de comunicación, como comunicadora. Siempre la música desde muy chica despertó una sensibilidad muy fuerte en mí y me expresé a través de la música estudiando el piano, otros instrumentos y siempre conmovida con la música. En cambio la palabra me parecía que era una expresión mucho más natural y más espontánea. Entonces no lo percibía como una vocación especial, sino como que era una manera natural. Uno aprende a escribir, aprende a leer y aprende a expresarse con la propiedad de las palabras. La música en cambio requería una formación especial. Y siempre estuvieron para mí unidas en ese espíritu de comunicación que tienen esas dos expresiones. Te adentras mucho en el tema de las cartas que le escribe Ginastera a su hija Georgina. ¿Qué tiene que ver, si es que lo hay, alguna conexión entre tu infancia y las cartas que él le escribe a su hija? Creo que el trabajo del escritor es lograr la empatía con los personajes que va a retratar, los personajes que va a desarrollar sin necesariamente haber vivido uno lo mismo, porque si no, no se podría poner en esos personajes. Lógicamente uno en el proceso de la escritura acude a, digamos, como si fueran botones que uno tiene sensibles que desatan la imaginación, que permiten reconstruir escenas a nivel emocional, a nivel afectivo. Y no tiene absolutamente nada que ver con mi infancia, esa que describo ahí, porque, bueno, mi infancia de hecho tuvo lugar en Córdoba, no soy la hija de un músico. Es decir, no tengo la necesidad de que al describir algo o recrear un ambiente o crearlo, yo misma haya vivido eso. Sí lo que es muy necesario es que quien escribe y quiere recrear en un plano sensible que permita al lector transportarlo a un ambiente, a una atmósfera, sí necesita una fuerte conexión con aquello que quiere describir. Es un poco en esto que veníamos hablando de la tarea del entrevistador, del entrevistado, la idea de poder ponerse en el lugar del otro, ser muy atento y captar mucho el espíritu de lo que tiene el otro. Eso es un ejercicio que uno lo hace así a nivel personal cuando entrevista, pero que después en el trabajo literario lo tiene que hacer como una abstracción. Uno con su personaje en el silencio de la escritura y en la fuerza que tienen las palabras. Poder trasladarse a ese otro lugar, al lugar de esa hija que está describiendo el vínculo con el padre, que se desarrolla de determinada manera. Poder trasladarse a ese hombre de 60, 50 años y todo su proceso creativo en la creación musical. Es decir, poder ponerse en ese lugar, en un plano sensible. Y de esta obra de Ginastera, ¿qué rescatas respecto al tema de la infancia? Respecto a su mensaje que él le da a su hija o estas cartas que él le escribe. Bueno, creo que en el caso de Ginastera y que también hay algún paralelo con la edad de las promesas, que ya sí es la recreación del ambiente infantil, creo que están atravesados por los mismos valores. En este caso es el padre que se los transmite a la hija o en el otro caso los niños que reciben eso de sus educadores, de su ambiente, de todo su entorno formativo, que es el hecho de poder abrazar una vocación apasionadamente y dedicarle todas las energías para que en el lapso de lo que dura una vida humana esa vocación fructifique en algo positivo, en una obra, en una vida, en una familia, en lo que se puede. Creo que si hay algún nexo, algún hilo que pueda unir las dos obras, está quizás en el hecho de esos valores. Ginastera también era un tipo de creador, un músico que le daba mucha importancia al estudio y hacer las cosas a conciencia, no era un tipo de... No era improvisado. No, 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 detestaba la improvisación, detestaba los caminos, digamos, fortuitos y todo estaba guiado por la razón. Y después ahí hay un contraste muy fuerte con lo que es el hijo, que es la antítesis de él. El hijo es el talento libre de la improvisación, de la libertad de las normas, y él a eso lo revela profundamente y se produce un choque generacional, un choque de estilos muy fuerte y, bueno, termina la historia, no lo voy a contar para el que lo lea, pero termina la historia con un enfrentamiento, digamos, no real, sino, digamos, de fuerzas completamente opuestas. ¿Cómo es el trabajo de investigación tuyo? O sea, en el tema de abocarte, ya sea a Ginastera, a Barenboim, claro. ¿Por dónde empezás? Bueno, es un proceso largo, la parte del proceso que menos tiempo me lleva a mí, por lo menos, es el de escribir. Eso ya es una parte que fluye porque yo nunca me siento a escribir si no tengo claro la idea de dónde empiezo, a dónde me dirijo, cuáles van a ser los planos que va a tener ese texto, ya sea una crítica, que es un trabajo de 5.000 caracteres, 4.000 caracteres, la tiene acotado ese espacio y tiene 3 horas para hacerlo o el trabajo de un libro. Lo más importante para mí es que yo me pongo a escribir cuando ya sé lo que quiero decir y sé cómo lo voy a decir, cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a introducir, cómo lo voy a rematar al texto. O sea, ese es el paso previo más importante. En el caso de un trabajo de investigación más extenso, sí, primero reúno todo lo que se llama en una biografía o en un trabajo de investigación los datos duros. Quiere decir fechas, nombres, lugares físicos, personajes, es decir, todo lo que son como si fueran los pilares, esto en el caso de una biografía. Un mapa conceptual, armas y eso lo va... Un esqueleto, digamos, de elementos de los cuales, si yo voy a escribir una biografía, por más que esté novelada, que tenga un estilo ficcionado, los datos que yo pongo, si dice el 15 de septiembre de 1975 a las 6 de la tarde, es porque yo tengo ese dato. Si voy a trabajar con varios personajes haciendo como una línea del tiempo, donde voy poniendo el desarrollo de cada uno, dónde va a entrar en la historia cada uno, cómo se va a desarrollar ese personaje, dónde se va, dónde reaparece, que es como ir cruzando un gráfico como si fueran titulares, los títulos de lo que va a pasar. Y siempre graduando, como si fuera una partitura musical, graduando, a mí eso me ayudó muchísimo en la escritura, tener la formación musical. En una partitura tenés, en un nivel abstracto, muchos elementos. La melodía es como si fuera la línea del tiempo, es algo que transcurre en el tiempo. El ritmo es lo que en la palabra uno puede decir, bueno, si yo hago un párrafo con frases cortas, eso se acelera, uno pone frases cortas, si pones verbos, eso también te acelera. Si haces frases largas, con muchos adjetivos, es como que entras en una cosa más pausada. Y eso también es una cosa que uno trabaja en el texto, ¿no? Cómo querés que el texto, vos venís, por ejemplo, con frases muy largas y querés que cierre con una frase corta, con el verbo al final, en fin. Y después la parte armónica, que es lo que va transcurriendo en simultáneo en una partitura, es lo que te da el ambiente de alguna manera. Cuando uno hace en la música una modulación, uno está en una tonalidad, y yo, es un esquema mío, estás en una tonalidad y modula la música, pasa a otra tonalidad, para mí es como si yo estuviera en un plano de realidad y de pronto haces un giro y haces una, pasas a un lenguaje poético con una metáfora. Por ejemplo, el libro de Ginastera está lleno de esas cosas. Uno está contando una cosa en un plano y cuando modulás, por ejemplo, es como que una palabra que vos estás en un plano real, la das vuelta y la convertís en una metáfora y pasa a ser un mensaje poético, porque en realidad estás diciendo otra cosa, estás hablando de otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el de Ginastera un momento que ella está describiendo el final del verano con una película donde a un personaje siempre le pasaba lo mismo que él veía en el verano cómo se acercaba el otoño y los personajes con los que compartía todo el verano, los vecinos, cada día se iba uno y iba viendo cómo cerraban las valijas y cómo se iban hasta el final del verano y quedaba sola ella en ese lugar. Pero vos terminás con eso y en realidad no son las valijas y los personajes, sino que es la propia existencia de ese personaje a la cual se le van yendo las personas de su vida. Entonces, es como una modulación musical. La vida siempre ha seguido su inexorable ritmo. Quizás por eso nunca me interesé por el pasado, ese tiempo inalterable que ya había sido vivido. No he renegado de él, pero su esencia fugaz me ha sido demasiado esquiva, demasiado inexacta y definitiva, a pesar de la memoria que fue mutando sus vidriosos contornos a capricho de los recuerdos. Ajeno a mi espíritu, todo pretérito se esfumaba en el resplandor de lo futuro, una rutilante luz inclinándome impaciente hacia adelante. Hoy son vagas las imágenes, como lejanos los momentos. Sin embargo, a estas cartas que habían sido escritas, leídas y releídas en su contexto verdadero, les debo la razón de este reencuentro, que aunque parezca un sueño o una fantasía, es como un espejo que me devuelve todo ese tiempo que ya he vivido. Entonces, ella acá arranca el libro y a través de esas cartas y esos flashbacks que están fabricados, digamos, literariamente, con datos reales, ella reconstruye la vida del padre, pero en realidad está reconstruyendo su propia vida. Y empieza con la primera carta de él cuando se va y con la última que la escribe desde el hospital cuando fallece en Ginebra el mismo día que ella se vuelve a Buenos Aires. Seguimos desde la Academia Arguello junto a Cecilia Scalisi para hablar más a fondo respecto al libro que viene a presentarnos que es esta bellísima obra de Marta Argerich, Daniel Barenbaum y Bruno Gelber en la edad de las promesas, la infancia de tres pródigos en los años de oro de la Buenos Aires musical. Contanos un poquito, Cecilia, respecto a cómo fue la infancia de estos tres grandes músicos. Bueno, fue muy diferente, pero lo que yo hice en el libro es que era lo que a mí me interesaba más que hacer un relato biográfico puntual, a mí lo que más me interesaba era recrear la época que compartieron, puesto que los tres nacieron en la misma ciudad, eso es un caso inédito en el mundo, tres pianistas de ese nivel que nacieron en la misma ciudad con diferencia de meses, se formaron con el mismo maestro prácticamente, tuvieron el mismo ámbito socioeconómico, digamos que crecieron en una misma sociedad, vivieron en el barrio de Belgrano los tres y se nutrieron del mismo mundo artístico que era ese microcosmos porteño cultural tan valioso de los años 40 hasta los años 60, que es la franja, digamos, temporal que yo tomo en mi libro, ahora voy a decir por qué, y a mí me interesaba recrear eso, este es un libro donde el lector va como fluctuando por esos ambientes, empieza, tiene como una estructura de abanico, primero cuenta sobre ellos individualmente, después se abre hacia las familias, después hacia los maestros y las aulas, digamos, en las que se les impartía la enseñanza musical, después las tertulias, que eran un valor que en Europa ya se había perdido, pero Buenos Aires quedaba un poco en el tiempo, seguía conservando ese hábito tan saludable de reunirse en torno al hecho musical, después el teatro y finalmente la última puerta es su partida, cada uno a su momento de la Argentina, a mí me interesó recrear eso y un poco recorrer ese ambiente que de alguna manera explica por qué esos talentos llegaron a ser lo que son. Ahora, ¿qué particularidades tenía cada uno si podés diferenciarlos? Sí, una cosa muy notable que siempre me han preguntado respecto de que si cada uno ya demostraba la personalidad que tenía desde tan chico y sí, rotundamente sí, cada uno ya se mostraba en una edad muy temprana, primero el genio musical, algo que cualquier padre advierte, sobre todo en el caso de Bruno y de Barenboim, cuyos padres músicos, ambos, padre y madre músico en los dos casos, detectaban muy fácilmente. El caso más notable es el de Marta, los padres, los dos economistas, sin ninguna vinculación con la música más allá de un gusto personal de la madre, pero que en el jardín de infantes a los tres años la nena de pronto, un compañerito la desafía a que, un compañerito que la vivía acosando, a que no te animás a tirarte de allá, a que no te animás a saltar la mesa, a que no te animás a tocar el piano. Y ella siempre le decía si yo me animo y lo hago. Se levanta y con un dedo empieza a reproducir las melodías que la maestra jardinera les tocaba en el piano para hacerlos dormir. Y bueno, la maestra de pronto se alarma y dice como una nena de tres años primero tuvo esa representación que si uno no la incorpora como el lenguaje es muy difícil porque hay que representarse la altura del sonido, la ubicación en el teclado, o sea, es algo fenomenal. Bueno, cada uno muy distinto a Marta. Marta fue muy aislada de todo su entorno para poder desarrollar ese talento que la madre cuando se lo reconoce en los maestros que es algo único en el mundo, la madre decide dedicar su vida al desarrollo de esa genialidad. A Marta se la aísla mucho de todo, dejan la escuela, o sea, no va a la escuela y ella sufre mucho. Ese aislamiento y la vida de estudio muy riguroso. El caso de Barenboim, por ejemplo, es muy diferente, era un chico de una capacidad impresionante que podía ser todo como es hoy, ¿no? Es el músico que puede reunir la mayor cantidad de capacidades a un nivel elevadísimo, pero aparte también intervenir en política, estar en los conflictos del mundo con una posición muy clara, muy brillante y en su infancia era lo mismo. Él siguió yendo a la escuela, jugaba la pelota en la calle, tenía a sus amigos y le decían, bueno, pero esta tarde tenés un concierto. Bueno, voy al concierto. No sufría ese don, no sufría su genialidad porque muchas veces uno dice, bueno, yo tengo la carga de esta genialidad y Bruno, él era la estrella y él de chico se supo a estrella. Él dice, yo he nacido para ser admirado. Entonces, él dice que desde muy chiquitito cuando alguien llegaba a su casa, una persona que nunca había estado en su casa nuevo, dice, pero usted me escuchó tocar el piano? Ah, no, usted me tiene que escuchar. Entonces, se iba rápidamente y se me ponía mi mejor trajecito y dice, siéntese y escúcheme. Entonces, él siempre disfrutó el encuentro con el público, el escenario, las luces, nunca se apabulló. Cada uno de los tres muy distintos y muy distintos también en cuál es el don musical que tienen. Por ejemplo, a Marta la distingue, por decir, un elemento, la distingue, ella tiene como un vigor con el ritmo muy impactante. A Bruno, por ejemplo, lo distingue un tipo de sonoridad extraordinaria, suntuosa, densa, que va muy bien para los románticos, donde él tiene un sonido caudaloso, un sonido muy aterciopelado y siempre lo distinguió. Eso hizo un maestro que no tenía para nada el desarrollo de las técnicas pedagógicas que se conocen hoy en día, los hacía competir con eso. Tomaban clases con el mismo maestro, Vicente Escaramuza, un gran ícono de la educación musical en el mundo. Y entonces a Marta le decía, a Bruno le decía, usted no tiene la técnica que tiene Marta, siendo niños. Y a Marta le decía, sí, pero el sonido de Gelber. Pero ellos nunca compitieron y se adoran desde los cinco años hasta hoy. Y Varen muy bueno, esa capacidad de poder abarcarlo todo sin complejos, sin dificultad, sin condicionamientos. Y eso lo manifestó cada uno desde niño. Cuando hicimos la presentación en Buenos Aires de este libro el año pasado con Marta en el mes de agosto, alguien del público, hicimos con ella y con Bruno juntos. Fue una charla extraordinaria, muy rica, muy profunda porque ellos cuando se reencuentran son como dos niños porque ellos en ese sentido quedaron encapsulados en el tiempo porque no fueron a la escuela. Entonces ellos se reencuentran y se ponen a acordarse de las anécdotas. ¿te acordás que el maestro nos pellizcaba así y cosas muy de una frescura inusual en una persona de esa edad y con las figuras que son ambos? Y una persona del público les preguntó ¿qué hubieran sido de no ser pianistas? Una pregunta que a cualquiera le resulta sencilla. Y Bruno dijo no, yo nací para ser pianista, yo soy esto, nunca soñé ser otra cosa, yo disfruto de esto. Y Marta sin embargo dijo no sé qué hubiese sido pero lo dijo con un tono muy serio y dice bueno, ¿qué te hubiese gustado ser? El problema es que no me dejaron averiguar qué hubiese gustado ser de mi vida. Entonces es como cada niño es un mundo aparte. Uno de los alumnos me sopló una preguntita ¿cuándo nace esta pasión por la escritura y cómo es esto de escribir? El tema de la escritura yo como ya lo decíamos al principio yo creo que lo primero que uno advierte con la escritura es que la mente está siempre escribiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que uno hace cualquier acto sencillo o cualquier situación cuando uno descubre que tiene esa vocación por la escritura es que estás siempre reescribiendo estás escribiendo mentalmente lo que vivís lo que ves lo que entonces en cualquier situación uno bueno viví algo y la mente empieza a ponerle palabras y cuando empezás te das cuenta en mi caso me di cuenta que a mí eso era lo que me gustaba hacer y que yo digo no yo quiero estar sentada haciendo esto esto es lo que a mí más placer me da es cuando uno empieza a jugar y entonces con las palabras y ya no te importa lo que estás describiendo si estoy describiendo lo que pasó hoy pero que digo no, acá queda mejor poner el adjetivo en este lugar y terminar con esto no, mejor empezar por esto y es una cosa mental que vos por ejemplo volvés del colegio te están trayendo a tu casa o te trae el transporte y empezás a contar una escena y en realidad te das cuenta que lo que estás lo que estás elaborando es el gusto de las palabras y decís no, esta palabra queda mejor la otra y decís por ejemplo hablábamos de la técnica cuando uno está la parte formal estructural yo me refería a la parte estructural de un texto los elementos los datos cómo voy a organizar yo hace una nota pequeña las partes la proporción que tienen las partes la armonía que va a tener el texto y después está la parte el ambiente que va a tener una determinada escena por ejemplo y yo lo llamo como mi campo semántico y yo digo qué palabras van a tener ahí peso cuáles son las palabras que a mí me van a dar el centro como si estuviéramos hablando de esto en qué palabras voy a hacer el foco más importante ahora como dijimos que estábamos en la Academia Arguello con alumnos del último año me gustaría que ellos te pregunten cosas que se le vienen a la mente después de haberte leído o haberte escuchado ¿te parece? muy bien me encanta me encanta hola me llamo Catalina yo te quería preguntar si alguno de tus hijos comparte esta pasión por la música o por la escritura y sí compartimos la música compartimos el placer de leer juntos algo de escribir a ellos bueno les gusta eso y yo se los incentivo porque es algo que no se desarrolla fácilmente hola me llamo Trinidad tengo 17 años y te quería preguntar ¿qué es lo que te lleva a elegir entre escribir historias reales y no ficción? como he desarrollado mi campo literario a través del periodismo de alguna manera las temáticas en las cuales me he desenvuelto han sido las biografías o las historias con un vuelo digamos literario en un sentido ficcional es porque eso te permite una cercanía con el lector y darle vida darle carnadura a los personajes y a la historia de una manera mucho más sensible que contar una historia casi como un como un currículum digamos extendido entonces esa es la herramienta literaria por la cual el escritor puede llegar al lector haciéndole vivir esa recreación de una manera más directa Cecilia fue un enorme placer poder descubrirte descubrirte y encontrarte en la literatura y en esta pasión que nos une que sin haberte lo dicho la música desde chica siempre me ha atravesado y mis padres han hecho mucho para que esto esto lo sienta bueno te agradezco a vos a los chicos que nos acompañan y al espacio me encantó compartir este programa y esta charla tan especial sobre la cocina de la escritura me encantó gracias muchas gracias gracias a vos con ustedes nos estamos encontrando el martes que viene para seguir cruzando estos bellísimos puentes gracias ¡Gracias! ¡Gracias!